Música Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas, charlas, tertulias del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. El 2013, en enero de 2013, el PIEP, Universidad del Programa de Investigación Estratégica Boliviana, lanzó una convocatoria para trabajar el tema de naciones en tiempos del Estado Plurinacional. Una de las investigaciones que salió ganadora del concurso y que ahora justo está terminando con los resultados y está presentando los resultados, fue aquella que titulaba Impacto de la Globalización en la Reconfiguración de Identidades Locales, es decir, donde se trata de ver el tema de identidades locales, nacionales y lo plurinacional en el marco de este contexto global en el que todos estamos ingresados. Una de las investigadoras del programa era Marité Segada, investigadora de la UMS y docente de la UMS también, analista política reconocida que ha publicado varias investigaciones, varios libros y varios artículos sobre temas políticos y actualmente cursa un doctorado sobre procesos sociales y políticos latinoamericanos. Junto con Gustavo Fernández y Gonzalo Chávez, realizaron esa investigación y la hemos invitado para que nos cuente en qué consistió y cuáles han sido los principales resultados sobre este tema fascinante e importante hoy en día para Bolivia. Mil gracias por estar aquí, Marité. Bienvenida. Gracias Alejandra, es un gusto estar en tu programa, siempre trato de seguirlo y me parece que es un aporte interesante a la reflexión en la región. Bueno, la investigación resultó todo un desafío para nosotros porque de entre todos los temas que se convocaron era el único que abordó el tema de la globalización, es decir, cómo Bolivia se inserta en el mundo internacional de una manera temprana en la historia de Bolivia, porque somos un país exportador de materias primas, entonces desde la colonia en realidad estamos vinculados estructuralmente al mundo globalizado, pero evidentemente esta estructuración y esta vinculación ha pasado por distintas etapas. Entonces en el estudio se hace un marco general de los cambios que han habido en el mundo en estas últimas dos décadas fundamentalmente y luego se hace una reconstrucción histórica de cómo Bolivia se ha vinculado al mundo globalizado y al final del trabajo hemos hecho énfasis más bien en la vinculación actual de Bolivia a la globalización y cómo esta globalización ha impactado en la reconfiguración de identidades nacionales y en el surgimiento de nuevos actores que en este momento están jugando un rol protagónico en la economía y en la sociedad boliviana. Una cosa que a mí me parece bien interesante es el hecho de que en una convocatoria sobre nación en tiempos de problema nacional haya una sola investigación que trate el tema de lo global. Tenemos una tendencia en ciencias sociales a mirarnos hacia adentro cuando como tú dices desde la colonia Bolivia ha sido un país absolutamente interrelacionado y esa relación yo creo que es uno de los trabajos que está empezando a analizar. Exacto, no sé, hay una tendencia en la ciencia social como dices tú a mirar siempre Bolivia desde adentro como dicen a mirarnos el ombligo y sin embargo al hacer el trabajo también yo he tenido nuevos descubrimientos de ver cómo no solamente ahora con la globalización el mundo ha impactado hasta la vida privada de los bolivianos y a todos de diversas maneras por ejemplo con la masificación del consumo por ejemplo tú ves cómo hace 20 años un teléfono celular era un artículo de lujo ahora con la capacidad de importar productos a bajo costo esta masificación de la importación ha llegado a los sectores más alejados del país transformando además sus hábitos de consumo pero no solamente hemos visto en la investigación cómo esta globalización ha impactado en esos términos sino también cómo han emergido sectores o quizás sectores que ya existían en el país de una manera mucho más tibia digamos pero cómo han despegado con la globalización y se han vinculado de una manera absolutamente importante con ese mundo y eso ha significado realmente una reconfiguración de todos sus códigos iniciales en el trabajo hemos analizado particularmente dos sectores el caso de los solleros de Santa Cruz porque antes quizás es interesante ver esto esta dependencia de Bolivia respecto del mundo internacional también ha ido significando cambios en los ejes económicos internos primero dependíamos de la exportación de la minería por tanto el eje económico más importante estaba situado en el occidente del país pero a partir de la década de los 50, 60 ese eje se ha ido desplazando hacia el oriente boliviano con los hidrocarburos, el gas y ahora también la agroindustria entonces la idea no es tanto decir bueno antes vivíamos del eje occidente y ahora vivamos solo del eje oriente la idea sería buscar un país donde se complementen ambos lados y realmente logremos una integración económica y social en el país entonces hemos también visto como este cambio de ejes tiene que ver con dos cuencas la cuenca del Pacífico por la cual siempre ha estado vinculado Bolivia al mundo y este cambio nos ha abierto un espacio hacia la cuenca del Atlántico y queda todavía por explotar una tercera cuenca que es la cuenca amazónica ahora muy fuertemente vinculada al comercio a través de Pando pero que tiene grandes potenciales por ejemplo de biodiversidad, de recursos hídricos que ya está empezando quizás a verse desde el mundo internacional sobre todo como un objeto que va a ser explotado seguramente en los próximos años entonces como estos cambios, estos impactos eran muy fuertes a nivel nacional hemos optado por seleccionar a dos sectores uno que justamente represente el sector occidental nuevo, emergente, no tanto la minería sino este sector comerciante que ha surgido con la globalización y en el caso del oriente los productores soyeros que ahora son uno de los sectores que más exporta en Bolivia y que además aglutina a grandes sectores sociales no solamente ya cruceños sino también del occidente e incluso inversores internacionales la inversión brasileña en la soya es muy importante ¿Cuál era el objetivo de elegir estos dos sectores? Por un lado era ver cómo los soyeros, por ejemplo en el caso de Santa Cruz se han vinculado al mundo internacional a través de la exportación de la soya que es lo que les ha dado digamos este despegue económico pero lo que nos interesaba ver en el campo más sociológico era ver cómo este vínculo con la globalización ha modificado sus estructuras sociológicas internas entonces tú tienes por ejemplo en el caso de Santa Cruz una configuración sociológica de élites tradicionales, estamentales muy fuerte que además tenían en su relación con el otro al colla el camba y el colla una fractura muy fuerte que digamos una relación binaria que ha marcado la historia de la construcción de Santa Cruz pero cómo con este impacto de la globalización y el surgimiento de la producción soyera este sector se ha visto en la necesidad de acoger no solamente a cruceños sino también a un gran contingente de migrantes collas para potenciar la producción soyera entonces un caso que nos llamaba mucho la atención es cómo por ejemplo en este momento el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleginosas de ANAPO es potosino, Demetrio Pérez y ha sido una trayectoria muy interesante porque de niño migró con sus padres a trabajar en la agroindustria y luego se compró un pequeño terreno y ha ido creciendo y ahora es un productor mediano y además ocupa un lugar digamos de liderazgo dentro de las organizaciones de agroindustria más importantes de Santa Cruz entonces nos preguntábamos cómo esto a sur qué ha pasado porque admitir a un colla dentro de una estructura de poder tan cerrada algo tenía que haber sucedido entonces y ahí encontramos cómo de alguna manera el mercado el propio impacto de la globalización ha ido difuminando estas viejas fronteras de la relación yo y el otro y ha ido generando digamos una integración de alguna manera si se la puede llamar así quizás pragmática de admitir a otros sectores para potenciar esta vinculación digamos de Bolivia con el mundo internacional eso por un lado hay trabajos muy interesantes aquí hay un por ejemplo un trabajo de un sociólogo cruceño que habla de la feudernidad en Santa Cruz cómo conviven los códigos de las feudales estamentales con estos códigos modernos y cuál se sobrepone entonces no es que hayan desaparecido estas viejas tradiciones cruceñas pero se han visto obligadas a convivir o a cohabitar con nuevos códigos culturales que le han dado una dimensión mucho más amplia pero o se han visto obligadas bueno a ver voy a hacerte una pregunta un poco tal vez provocador en pensar Santa Cruz Santa Cruz ha crecido siempre como una sociedad que recibe inmigrantes es más las encuestas sobre racismo por ejemplo muestran que en Santa Cruz hay mucho menos discriminación mucho menos racismo que en la paz o en el alto ahí sí se nota mucho ese tema de racismo si la sociedad cruceña si una sociedad que ha crecido también recibiendo muy muy fuertemente y muy cálidamente a diferentes tipos de inmigrantes cochabambinos que se han ido incluso han tenido alcaldes que han sido de Quillacollo nos acordamos de Roberto y bueno de Fernando Fernández entonces más bien es una sociedad que ha ido recibiendo constantemente inmigrantes entonces una de las preguntas que me surgía cuando tú hablabas de este señor que ahora tiene un rol fundamental dentro de esta élite agroindustrial es cómo se auto percibe él y cómo lo perciben restos porque ustedes trabajan identidades y reconfiguración de identidades entonces tal vez sería bueno ver cómo ustedes han trabajado el tema de identidad cómo ustedes han definido el tema de identidad desde qué perspectiva hemos partido de un concepto que creo que ya está bien generalizado teóricamente de ver la identidad como una categoría dinámica que está en permanente construcción es decir, no hay identidades esencialistas que se dan de una vez y para siempre sino que más bien estas se van reconfigurando primero a partir de la vinculación con el otro segundo con el contexto en el que están y aquí entra bien fuerte el tema de la modernización y tercero cuando recoges todos estos elementos simbólicos que vienen de tu memoria histórica de cómo se ha ido construyendo digamos esa identidad y cómo va resignificándose con el tiempo entonces este impacto económico ha permitido o ha impactado muy fuerte y ha cambiado estos viejos códigos identitarios abriéndose digamos de una manera mucho más virtuosa y yo creo que positiva para el país a estos nuevos sectores es cierto lo que tú dices la migración a Santa Cruz comenzó en la década de los 60 incluso varios productores soyeros que hemos entrevistado habían migrado ya en esa época y han logrado insertarse de alguna manera en la sociedad cruceña pero se mantienen ciertas élites con bastante resistencia todavía a admitirlos sobre todo en espacios sociales están muy propensos a la apertura en el espacio económico pero todavía muy resistentes en ciertos espacios sociales como son por ejemplo el mundo de las fraternidades el mundo de las logias en su caso donde todavía hay digamos una fuerte identidad cruceñista esta idea del mito cruceño que se mantiene interesante que también es una construcción elitista y que tendría a difuminarse lo que hemos encontrado entre los investigadores cruceños es que hay dos tendencias por una parte unos que dicen no pero si Bolivia está en Santa Cruz este es un proceso de consolidación de integración nacional que es muy interesante porque este inacabado proceso de construcción de nación que hemos vivido en Bolivia de alguna manera quizás está culminando su proceso de consolidación en estas épocas en estas dos últimas décadas lo que no hizo la revolución del 52 está sucediendo ahora y no necesariamente por una impronta del Estado sino por cómo la sociedad se ha ido entretejiendo a través de estos impactos y está generando obviamente una respuesta y a ratos un protagonismo estatal llama mucho la atención por ejemplo la presencia de Evo Morales en las fiestas del 24 de septiembre del 2013 es la primera vez que él ha ido a inaugurar la feria y que ha sido invitado a un almuerzo empresarial y en este momento están haciendo negocios muy fuertes entre el gobierno y esta agroindustria que en los primeros años del gobierno de Evo Morales era tildada de oligárquica y antinacional entonces ha cambiado mucho el escenario entonces esta es una corriente es que se han tejido también nuevas alianzas y eso se supone también una especie de reconfiguración identitaria y hay una cosa que tú has dicho que me parece muy interesante es decir, ahora se está construyendo una nación en un momento de plurinacional de lo plurinacional y me gustaría un poquito que toquen el tema también que toques el tema se construye, se logra construir la idea de nación en un lugar donde generalmente vemos como más polarizado entre cambas y collas tenemos ese imaginario de que pucha ahí realmente es terrible la cosa cuando tú nos estás diciendo ahí se acepta, se negocia tal vez más desde lo económico pero lo económico es lo que manda entonces, ¿cómo ustedes han visto la construcción de lo plurinacional en Santa Cruz en su relación con lo global? Mira, hay un hecho bien curioso que además se repite en el caso de la paz porque solo para pincelártelo no entrar a profundidad no vamos a tener el tiempo probablemente pero en el caso de la paz así como en Santa Cruz tenías esta relación estos códigos binarios entre lo tradicional, estamental y lo moderno en la paz este código es entre lo étnico porque los migrantes paseños que han incursionado en el mundo del comercio son aymaras en su mayoría entonces tienes este código binario entre las tradiciones digamos, llamarlas así, étnicas el mundo étnico vinculado de una manera absolutamente digamos, fluida con la globalización comerciantes que viajan dos veces al año a la China a traer productos que tienen sus contactos que han generado todo un mundo de relación entre lo moderno y el mundo de las comunidades étnicas entonces en los dos casos de distintas maneras y con distintos paradigmas digamos, se ha producido esta esta dilución de alguna manera de estas fronteras y en los dos casos hay un proceso de visión más nacional en los dos casos yo diría en gran medida mediados por el tema de la economía los negocios se han vuelto como decía uno de nuestros entrevistados una especie de cemento social porque son admitidos sectores que antes no lo eran y no solamente en esta investigación fíjate Alejandra sino también en otras investigaciones de esta convocatoria se ha ido constatando que en el gobierno actual y en este estado denominado plurinacional en realidad está construyéndose muchos elementos de esa nación inacabada incluso en términos simbólicos en términos discursivos desde lo social cuáles son los elementos simbólicos que unen a los bolivianos y se destacan mucho los elementos que son más bien de corte nacional cuando nosotros hemos preguntado a estos sectores qué les decía lo plurinacional y qué significaba para ellos esta noción si les favorecía o no eran más bien indiferentes a la idea de plurinacionalidad les parecía un discurso que está en la constitución pero que no había significado nada relevante en torno a la vida cotidiana de estos actores y un detalle más que es muy interesante ver en el caso de la paz cómo esta combinación de los códigos étnicos con los códigos modernos conviven por ejemplo estos sectores del comercio muy fuertemente vinculados a la China y al mundo internacional mantienen muy fuertemente sus tradiciones por ejemplo el ícono es la fiesta del gran poder y todas estas representaciones rituales festivas que ellos mantienen pero de una manera curiosa vinculando ambas cosas por ejemplo uno de los grupos de comerciantes muy fuertes que tienen mucha relación con la China decía nosotros para diferenciarnos de las otras fraternidades o grupos folclóricos del gran poder traemos desde la China adornos y telas para diferenciarnos del resto entonces ahí sin perder este anclaje social que les da un capital social también muy importante porque son las redes de parentesco las que han permitido que estos sectores vayan creciendo también porque han venido admitiendo por ejemplo que se yo rigen códigos como el PASANACU como la reciprocidad para ir admitiendo a nuevos sectores en este mundo del mercado que no lo han abandonado pero que lo combinan y conviven cohabitan no sé con códigos culturales que vienen desde el mundo moderno y que recrean y reinventan sus propios códigos hay un tema ahí que sí me interesaría pero es por curiosidad de mi investigadora porque es un tema que estoy trabajando tú dices son migrantes que mantienen sus códigos y recrean y reinventan sus códigos en contacto con la globalización ¿cuál es el lazo entre comunidades de origen gente que vive en la paz en el alto y estos migrantes que se están yendo porque debe haber muchos de los hijos que se van por ejemplo a estudiar afuera para complementar es decir hay una especie de red más amplia que se está tejiendo en torno de eso hay algo bien interesante y tal vez una visión pesimista respecto a un futuro a mediano plazo cuando hemos visto hemos hecho una reconstrucción de las generaciones distintas de comerciantes hemos percibido que por ejemplo las antiguas generaciones están mucho más vinculadas a sus comunidades de origen incluso en términos de manejo del idioma la actual generación mantiene todavía esta relación este vínculo muchos de ellos ya no hablan aymara ni quechua o sea son ya español hablantes pero cuando tú les preguntas y qué esperas para el futuro de tus hijos ellos tienen una proyección de sus hijos hacia el mundo exterior primero que estudien en una buena universidad probablemente nacional pero luego que salgan fuera del país a estudiar y que se hagan cargo de estos negocios potenciándolos aún más entonces esto si uno mira en perspectiva de largo plazo puede ir realmente desestructurando sistemáticamente estas viejas maneras de cohabitar y terminar digamos absorbidos probablemente por este mundo más global yo no sé si es negativo o positivo pero lo que tú nos estás diciendo aquí es que hay una también reconfiguración de identidades que nos hacen pensar por ejemplo en esa pelea que ha habido durante esa pelea pugna simbólica que ha habido durante el censo de si metemos o no metemos lo étnico yo me pongo a pensar estos jóvenes se pueden autodefinir todavía como aymaras pero están con una visión hacia afuera absolutamente distinta ustedes han pensado durante la investigación cómo eso está impactando cómo estos lazos tanto en Santa Cruz como en La Paz están impactando en nuestro imaginario en torno al mestizaje en torno a lo étnico en torno a este famoso esa categoría que ha sido creada impuesta por la construcción política del estado del indígena originario campesino hay algunas consecuencias lo que hemos visto en este sector probablemente por el tipo de actividad económica que tienen es que estas categorías no hay una identificación digamos de pertenencia total con estas categorías es muy fuerte la presencia digamos originaria o sea digamos que mis padres vinieron aquí está por ejemplo está organizada por ejemplo la Uyusto es esta zona del Eloy y Salmón está organizada en cierto modo por familias la familia Luna la familia Col que están organizadas y tienen sus redes pero ahora se ha convertido eso en una especie de puente o de trampolín hacia un salto hacia un mundo que es bastante desconocido para ellos y creo que no hay tanto esa identificación indígena sino más bien hay una proyección hacia lo nacional por un lado porque además los negocios de los comerciantes incluso en el caso de Santa Cruz la venta de soya se da en un gran porcentaje en la propia dentro del contexto nacional y los comerciantes también tienen sus redes en distintas ciudades del país entonces sienten que lo nacional se está consolidando incluso uno de los entrevistados nos decía cuando yo voy fuera del país no pesa tanto digamos este tema identitario local sino lo nacional han conocido al país a través de Evo Morales y me preguntan dicen cómo está el país entonces él se siente muy boliviano pero boliviano no tanto indígena porque la interlocución de él con este otro mundo no está tanto anclada en su origen étnico sino más bien en su condición nacional porque desde allí se mueve en esta lógica del comercio claro que sí interesante se construye a lo nacional a partir de lo económico estamos hablando de dos poderes económicos grandes que son un poco un sustento de lo que pasa a nivel nacional y que están construyendo lo nacional a partir del comercio ahora cuál es la impresión que ustedes han tenido en esta investigación sobre el discurso imperante de construcción de lo plurinacional de discurso frente a la Pachamama discurso frente a lo indígeno originario campesino cómo entra ese discurso que nos ha movilizado desde el 2009 hasta la actualidad en estas en estas dinámicas porque son dinámicas de reconstrucciones y demás mira Alejandra hay una cosa bien interesante ahí porque en una parte del texto hemos trabajado evidentemente la interpelación del estado cómo interpela el estado con el discurso de lo plurinacional y cómo esto ha ido variando también en estos años porque al principio por ejemplo el sujeto de la constitución es el indígena originario campesino muy fuerte y la idea digamos el horizonte del país estaba trazado hacia la construcción de un socialismo comunitarista vinculando digamos un poco bueno varios elementos ideológicos y culturales de proyección del futuro país ¿no? a dónde estamos yendo pero fíjate que esa idea se ha ido también transformando en este tiempo el discurso de Álvaro García Linera del 6 de agosto del año pasado que luego ha circulado en un textito junto con los periódicos hace un par de meses sobre la nación ¿no? muestra cómo él mismo digamos en este texto se da cuenta y va buscando maneras de compatibilizar esta visión de lo indígena originario campesino pero con una visión más nacional admitiendo que en el país él habla de una nación compuesta ¿no? incluso de una identidad compuesta unos son los bolivianos y otros son los bolivianos e indígenas entonces está buscando el mismo discurso estatal maneras de responder a una realidad que quizás los ha sorprendido a ellos mismos ¿no? y que necesita identificar explicar y además incorporarla en su discurso entonces esta convivencia de por ejemplo en alguno de los estudios se destacaba como en el Dakar en esta famosa experiencia inédita en Bolivia había mucho más banderas rojo amarillo y verde que huipalas por ejemplo ¿no? mostrando que si lo nacional está muy fuertemente arraigado en estas encuestas que tú mencionas también los bolivianos lo boliviano es muy fuerte en uno de los estudios que se ha hecho en base a datos cuantitativos se veía que lo boliviano es muy fuerte por ejemplo en el caso de Santa Cruz es claro lo que tú tienes es una vinculación que hemos visto nosotros también en Santa Cruz entre lo boliviano y lo regional en el caso de La Paz entre lo boliviano y lo étnico pero son categorías que ahora están conviviendo yo diría de una manera positiva en términos de integración de aceptación del otro pero también un poco crítica en términos de preservación de culturas y valores ancestrales que podrían irse diluyendo más aún con este impacto totalmente inesperado porque el surgimiento de la China de los BRICS y que la globalización entre casi como una tempestad en nuestros países ha sido algo que no se esperaba por ejemplo nuestros países siempre han tendido a ver el desarrollo a través de la industrialización y lo que tenemos en las últimas décadas sobre todo en la última década es un proceso en toda América Latina de reprimarización de las economías entonces quiere decir que otra vez estamos respondiendo a las improntas de este mundo globalizado o sea cuánta capacidad de decisión tenemos nosotros de ponerle un sello una identidad a nuestra manera de vincularnos muy pocas en el fondo somos parte de una maquinaria mucho más grande que es esta remoción del capitalismo globalizado a la cual nos insertamos y que nos tenemos que someter o ver maneras digamos creativas de reinventarnos dentro de esa nueva realidad que es un hecho ahora esto de reinventarnos todo lo que es negociación de identidad siempre pasa por intereses políticos ahora cuando yo veía lo que tú nos dices es la economía está cambiando estos procesos dinámicas económicas también está cambiando las formas de ver lo plurinacional y lo étnico y eso incluso se ve en el discurso del INER pero ahí hay un tema que me gustaría ver cómo lo han trabajado es decir una cosa es lo étnico y lo boliviano en el alto vinculado a una etnidad etnicidad aymara otra cosa es lo que puede suceder en el lado oriental en las tierras bajas donde hay grupos indígenas que son en realidad los que han ido peleando desde 1990 con sus distintas marchas el tema justamente de lo plurinacional y el tema de la territorialidad etcétera que hoy en día entra en crisis ¿por qué? porque ya no conviene a una estrategia política ¿no? entonces ¿cómo ustedes han visto esta? porque ahora bueno vamos a ir a atender a esta nación compuesta vamos a volver a negociar identidad es tanto así que ya no se habla de colonos cocaleros sino de interculturales porque es una negociación identitaria porque políticamente no conviene entonces en estas relaciones que ustedes han visto en el oriente ¿dónde o desaparece lo que es lo indígena de tierras bajas? ¿entra por algún lado? porque ahí está un poco la otra parte de la medalla ellos son los que reivindicaban lo plurinacional y en base a ellos se ha construido un discurso plurinacional que ahora justamente como que lo ponemos en duda ¿por qué? porque ellos no quieren una carretera por ejemplo o ellos están con otro interés económico si al parecer el tema indígena en estos años lejos de la expectativa que se tenía al empezar el primer gobierno de Evo Morales más bien atendido a irse invisibilizando ¿no? o sea no es que el sujeto indígena haya ido acaparando y ocupando espacios de poder sino todo lo contrario está siendo de alguna manera marginado de un proceso que es más fuerte que esta propia retórica discursiva y que está marcado por las propias necesidades de este gobierno de mantener un modelo económico que le permita la reproducción del poder no otra cosa es la decisión porque es un hecho de digamos optar por el extractivismo de mantener una economía retóricamente de defensa del medio ambiente pero en el fondo sostenida sobre la inversión en recursos naturales y una explotación a veces totalmente desconsiderada respecto de la madre tierra la pachamama y estos enunciados generales ¿no? porque obviamente como tú decías hace rato la economía es la base de una sociedad y este gobierno también necesita consolidar esas bases por eso es tan sorprendente este giro ideológico que ha habido entre comillas ideológico creo que hay mucho de pragmatismo en ello en este acercamiento entre Santa Cruz y el actual gobierno han tendido puentes que benefician a ambos por un lado la industria cruceña que es exportadora básicamente le interesa un vínculo con el gobierno que realmente ha hecho una apuesta interesante porque el gobierno les ha otorgado una serie de créditos y de facilidades y al gobierno le interesa la producción alimentaria porque está anclando uno de sus ejes económicos más hacia mediano y largo plazo en estos sectores entonces están como decimos en Cochabamba a partir de un confite ambos sectores están armónicamente armados pero a ratos también como te decía como las dos tendencias en Santa Cruz unos que dicen no este ya es un proceso de integración nacional en serio estructural porque viene de hace mucho como decíamos Santa Cruz está o Bolivia está en Santa Cruz pero hay otro sector de intelectuales cruceños que también hemos entrevistado para ver distintas visiones que más bien piensa que no que este es un vínculo pragmático de conveniencia coyuntural y que evidentemente estarían esperando en algún momento que las condiciones políticas cambien para retomar ellos el protagonismo a la manera en que lo estaban ejerciendo en las décadas anteriores ahora en ese pragmatismo también está la negociación de identidades que uno puede tener y me te pregunté una cosa que después se me olvidé enfatizar como este este Colla que emigró muy joven a Santa Cruz como se auto percibe como Colla como Camba como ha ido renegociando sus identidades mira por lo menos a los productores solleros migrantes que hemos entrevistado ellos se sienten muy cómodos en Santa Cruz sienten que sus familias ya han logrado sus hijos por ejemplo ingresar a ciertos círculos escolares en fin sociales inclusive mucho más fácilmente que ellos cuando migraron donde fue más difícil digamos ese proceso de integración no se sienten cruceños entienden que hay una élite cruceña que es bastante radical todavía en su visión digamos de exclusión incluso racista en muchos casos pero en los ambientes de negocios y económicos en que se mueven ellos sienten que están muy bien ubicados incluso desde la perspectiva de los propios cruceños ellos decían bueno en realidad el que tiene plata en Santa Cruz el que viene con dinero tiene las puertas abiertas y parece que un poco se está cumpliendo esa premisa y no hay tanto la sensación de esa separatividad que era el código digamos que regía esta relación cuando se empieza a construir esta mentalidad este imaginario cruceño en la década de los 30 40 que ya realmente está muy transformado eso es un tema apasionante porque además es un tema de discusión desde el Estado plurinacional hasta ahora y ahora hay nuevos elementos que están surgiendo y que nos hacen repensar todo lo que hemos pensado hasta ahora y todo lo que hemos reflexionado pero se nos ha acabado el tiempo Marité mil gracias por estos primeros resultados que creo que van a ser publicados a la larga y gracias por compartir con nosotros no pues más bien la agradecida soy yo y gracias a ustedes por estar no pues más bien otros resultados no pues más bien no pues más bien no pues más bien ahí los resultados